Si ves TikTok en tu celular, si has comprado algo en Temu, AliExpress o Shane, o has utilizado el nuevo chatbot llamado DeepSeek, tú ya has sido invadido por la tecnología de China. Estas apps chinas están dominando el mundo, pero espera, esto va mucho más allá de tu teléfono. China no sólo está conquistando nuestras pantallas, sino también los autos, los drones, la inteligencia artificial y hasta las energías renovables. Sí, el país que en los últimos años más ha contaminado nuestro planeta está liderando el mundo de las energías renovables. Hoy te voy a contar cómo lo están haciendo, por qué Estados Unidos está temblando y qué significa esto para todos nosotros. Así que ponte cómodo, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal ya que no te cuesta un centavo. Empecemos por lo que usamos todos los días. TikTok, por ejemplo, no es una sola app para hacer videos cortos. Es la primera red social no estadounidense en arrasar globalmente en más de una década. ¿Sabías que tiene más de mil millones de usuarios activos? También está Capcom, que hace que editar videos sea tan fácil que hasta tu abuela podría hacerlo. Y no hablemos de Shane y Temu, ropas y productos baratos que lleguen a tu puerta gracias a una tecnología de comercio electrónico súper optimizado. Pero el nuevo chico del barrio es Tipsic, un chatbot chino que está desafiando a gigantes como ChatGPT con menos recursos. Y por supuesto, más ingenio. Pero esto no solo se queda en las apps para móviles. China está dominando tecnologías que mueven el mundo. Mira los autos eléctricos en 2024. China superó a todos y se convirtió en el mayor vendedor de vehículos del planeta. Marcas como BYD están creciendo a una velocidad alocada, dejando atrás a competidores como Tesla en algunos mercados. ¿El secreto? El país entero se enfocó en la fabricación de automóviles eléctricos y también en la fabricación de baterías. También están los paneles solares. Entre el 80 y el 95% de la cadena de suministro global viene de China. Para el 2028, el 60% de la energía renovable del mundo podría generarse utilizando la tecnología de China. Y si miras al cielo, ese drone zumbando tus oídos tiene un 70% de posibilidades de ser un DJI fabricado en Shenzhen. Tres de los 10 mayores fabricantes de drones son chinos. ¿Coincidencias? Bueno, no lo creo. Y no termina ello. En computación cuántica, los científicos chinos publican más artículos científicos que nadie. En inteligencia artificial, sus empresas registran más patentes que cualquier otro país. Deep Seek, por ejemplo, es una prueba de que pueden competir con Silicon Valley y tal vez ganar. Ahora, te estarás preguntando, ¿Cómo diablos lograron esto? La respuesta en un plan que suena a películas de ciencia ficción, Made in China 2025. En 2015, el gobierno chino dijo, no queremos ser solo la fábrica barata del mundo, queremos liderar la tecnología global. Pusieron 250 metas específicas en 10 áreas claves, autos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, microchips y muchas áreas tecnológicas. Y según el South China Morning Post, han cumplido el 86% de estos objetivos. Algunas áreas, como los de autos eléctricos y energías renovables, inclusive superaron sus propias expectativas. Pero ojo, no todos confían al 100% en esas cifras. Algunos dicen que ese medio es pro-China, aunque otros analistas globales también reconocen ese éxito. Ahora, la otra pregunta que puede surgir es cómo lo financiaron. Bueno, el gobierno chino invirtió fuerte. Solo para 2020 ya habían gastado 627 mil millones. Parte de todo ese dinero sirvió para que se creara centros de investigación por todo el país, como Hong Kong después de la lluvia. Pero no todo es color de rosa. Estados Unidos y sus aliados dicen, oye, China hace trampa. Acusan al país de robar propiedad intelectual con ciberataques o llevándose personal de multinacionales de países como Corea, Japón y Estados Unidos que conocen las recetas mágicas ofreciendo mayores niveles salariales. Muchos gigantes tecnológicos del mundo están furiosos con China por esta situación. Pero el país comunista lo niega rotundamente, pero el debate sigue. Made in China 2025 fue tan exitoso que hasta generó problemas. Tomemos el caso de Huawei. En 2019 era líder en 5G y teléfonos inteligentes. Pero Estados Unidos le puso sanciones por miedo al espionaje. Le prohibieron a empresas estadounidenses y sus aliados a no permitir la exportación de chips a Huawei. También le prohibieron el uso de su sistema operativo Android. Ahora, la pregunta es, ¿se rindió Huawei? La respuesta es un no rotundo. Empezaron a fabricar sus propios chips e inclusive su propio sistema operativo. Y en 2023 lanzaron un teléfono con tecnología que dejó al mundo boquiabierto. Deepseek hizo algo parecido. Sin acceso a los chips más potentes por restricciones, innovaron con técnicas nuevas y crearon un chat revolucionario por una fracción del costo. TikTok, Shane y Temu también enfrentan amenazas de sanciones del occidente. Pero siguen creciendo. El patrón, China no se detiene, se adapta. Pero no todos son victorias. En semiconductores, China todavía no tiene la tecnología suficiente y está muy detrás de países como Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos. Las sanciones los están frenando más. Y mientras tanto, desde el gobierno de Joe Biden, las empresas americanas están invirtiendo cientos de miles de millones para no perder la corona tecnológica. Y qué mencionar del gobierno entrante de Donald Trump que ha declarado el proyecto Stargate que espera invertir más de 500 mil millones de dólares en desarrollo de la inteligencia artificial. Así que aquí estamos. China ya no es solamente el taller del mundo. Es un titán tecnológico con paciencia, dinero y un plan claro. Desde TikTok hasta drones y energía solar están cambiando las reglas del juego. Pero el mundo no se queda quieto. La carrera por la supremacía tecnológica apenas comienza. Si quieres aprender más de la tecnología China y su competencia con Estados Unidos, suscríbete a nuestro canal.